Hola, estaba ya que dormida ¿Cómo están chicos? No estaba dormida, solo una broma Jaja, que risa Estuvo chicos, yo como estaba aquí acostadita Yo dije, tengo una idea ¿Por qué no les enseño las cosas que yo sé de yoga? Así como que estirarse y todo eso les parece Bueno, yo les voy a enseñar a hacer unas posiciones de yoga Aquí en la camita, en la comodidad de su cama Para que ustedes hagan antes de despertarse Antes de levantarse de la cama Porque uno cuando recién se despierta es como que todo tiene así comprimido, rígido Y no quieres hacer nada Y bueno, entonces yo les voy a enseñar ahorita Vamos a estirarnos Vamos a estirarnos así Ay, no quiero hacer nada No me entiendes Así, así Vamos a ponernos en esta posición Así Ay, qué rico La columna como que esté Así Te estiras, te estiras Así también Te estiras así Y te tocas No me entiendes eso Te tocas los piecitos en la pierna Los piecitos en la pierna Los piecitos con la cabeza Así Y bueno Ahora vamos a hacer la posición del perro vaca Pueden creer que se llama así Perro vaca Es una vaca que No mentira Una vaca que hace A ver, es así Esta posición es así Te levantas Aquí Te levantas Y Haces así 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 Y pues así Esa no es Esa no es Esa es otra Ya les voy a decir Como mentira Esa era una bromita también Era así Se ponen así En Después hacen así Como que Así Y así Se fue alisiendo Por andar provocando a los hombres Ay que rico En serio que es rico Hacer ejercicio en la cama Sobre todo en la cama Así Y así Como que así Como que así Como cuando van a bailar así Y bueno así Así Ahora les voy a enseñar la otra Que me había equivocado Pero es que Esa no se conocía Pero bueno Igual tienen que hacerlo Porque Es bueno hacer Este Flexibilidad Y yo voy a hacer Para el cuerpo Y bueno Para que se levanten Y ya Que no lo que Vamos a empezar Vendiendo en pie Derecho Inquerra o no Derecho Ahora vamos a hacer así 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 Y luego No tengo Y no tengo Y no tengo Yo siempre Así Ay otra vez Así Y luego No tengo Y así Ay que rico Ok Bueno Espero que les llegamos Todos estos videos Lo hagan En sus casitas Para O sea Antes de dormir No Después de dormir Lo hagan Para que se quedan Tengas hijos Ay todo rico Y a todos Con mucha Para que se quiten Esa pereza Y bueno Me despido Así Que estén todos los tenis Que venga Danos Chao